Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad No la encontrarán si no se acercan a Jesús No la encontrarán si no se acercan a Jesús Todo el mundo busca lo que es el amor Todo el mundo busca lo que es el amor No lo encontrarán si no se acercan a Jesús No lo encontrarán si no se acercan a Jesús Música Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Música